Señoritas jóvenes, bienvenidos a la cápsula número 2 de Pensamiento Matemático 2 y estamos en la unidad 2, que se llama Mis Hechos y Mis Desechos. En la cápsula anterior platicábamos de cuánta basura más o menos está generando una persona al día y cuánta basura esa persona puede generar a la semana, al mes, al año, y no nada más a esa persona, sino todas las demás personas que viven en casa y si consideráramos a todos los habitantes de una ciudad, bueno, son toneladas y toneladas de basura que lamentablemente están destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Continuando con esa situación, vamos ahora a analizar de manera algebraica la basura orgánica y la basura inorgánica. ¿A qué nos referimos con de manera algebraica? Ya saben, el álgebra considera letras, números y signos que propiamente se pueden representar a través de expresiones como, por ejemplo, esta, que comúnmente las personas dirían 3x, pero nosotros, que ya estamos inmersos en los temas matemáticos, vamos a decir que se trata del triple de un número cualquiera. Y si al triple de un número cualquiera le hago esto, entonces, convertimos la expresión algebraica a un enunciado más extenso en el que decimos el triple de un número cualquiera, más el quíntuple de otro número cualquiera. Bueno, pues, a partir de este momento, ustedes van a trabajar mediante expresiones algebraicas una serie de ejercicios que les voy a dar nuevamente en la parte de abajo de los comentarios del video, pero vamos a considerar lo siguiente. Ustedes, obviamente, creo que ya saben a qué se refiere la basura orgánica e inorgánica. La basura orgánica es todo lo que viene propiamente de la tierra, de los árboles o de los seres vivos y la basura inorgánica es lo que produce el hombre. Entonces, en primer lugar, en su cuaderno de trabajo, quiero que, por favor, la siguiente lista de desechos la clasifiquen en residuos orgánicos o inorgánicos. Y tenemos lo siguiente. Envases de plástico, cáscara de plátano, envases de desodorante, papel higiénico, residuos de pan, vasos de unicel, envoltura de frituras, platos desechables, residuos de comida, celulares inservibles, residuos de lápiz, libros viejos, ropa en desuso, zapatos viejos, pasto, tierra, hojas de árboles, acerrín, ceniza, huesos de pollo, cabello, pelo de animales, plumas de pollo y nada más. Bueno, después de que ustedes hagan esta clasificación en su libreta para que entendamos de qué se trata la basura orgánica y de qué se trata la basura inorgánica. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Mucha atención, por favor. Quiero que ustedes, en todo momento, para los problemas que van a hacer, representen la cantidad de kilogramos de la basura orgánica con la letra X y la cantidad de kilogramos de la basura inorgánica con la letra Y. Entonces, permítame, repito, la basura orgánica, ¿con qué letra dijimos que vamos a trabajar? Muy bien, con la letra X y la basura inorgánica la vamos a trabajar con la letra Y. Y no olvidemos, por favor, que estamos trabajando kilos de basura orgánica como X y kilos de basura inorgánica como Y. Voy a poner dos ejemplos, lo demás ustedes lo tendrán que revisar en su cuaderno. Si tienen dudas, pueden preguntarme a través de sus compañeros que tienen mi número de WhatsApp o bien ustedes pueden escribir comentarios en la parte de abajo del video. Pero, bueno, ya saben que todo esto lo vamos a revisar regresando a clases. De todos modos, por favor, si hay alguna duda, no duden, valga la redundancia en preguntar. Bueno, vamos a considerar el primer enunciado que dice así. El doble de la cantidad de kilogramos de basura orgánica. Ojo, si acabamos de decir que la basura orgánica ya de por sí está representada en kilogramos, vamos a poner aquí entre paréntesis, que ya de por sí la tenemos representada en kilogramos, y el enunciado dice el doble de la cantidad de kilogramos de basura orgánica. Esto es muy fácil, cogeres. Ya puede ser que ustedes ya tienen la respuesta. Si estamos hablando del doble de kilogramos de la basura orgánica y sabemos que la basura orgánica vale X, entonces representamos de esa forma, 2X. ¿Por qué? Porque estamos hablando del doble de la cantidad de kilogramos de basura orgánica que se está representando con la letra X. ¿Y qué pasa si les pongo como ejercicio que representen el triple de la cantidad de kilogramos de basura inorgánica? Ahora pasamos a la basura inorgánica, que también la consideramos para estas actividades en kilogramos, y el valor de la basura inorgánica en kilogramos, uno solo, es Y. Bueno, si decimos que es el triple de esa cantidad, entonces tenemos esa expresión, 3X. Y vamos a hacer una más, para que quede claro qué es lo que tienen ustedes que generar. Esto dice así, la mitad de la cantidad de kilogramos de la basura orgánica. ¿Con quién otra representamos a la basura orgánica? Muy bien, con X. Y si estamos hablando de la mitad, entonces ya saben que podemos hacer lo siguiente. Si sabemos que trabajamos con la letra X, podemos decir un medio de X, pero ya hablamos en clase de que cuando el numerador es 1, entonces no necesitamos poner el número 1, en su lugar ponemos la letra con la que trabajamos, así que de igual forma lo podemos expresar así. Y esto es la mitad de la cantidad de kilogramos de la basura orgánica. Les pido por favor que revisen los comentarios en la parte de abajo del video, ahí están las actividades con las que van a trabajar. Todo es a través de expresiones algebraicas y ecuaciones, así que por favor lo realizan todo en su libreta. Y nos vemos en la siguiente cápsula.